Día importante para nuestro club, momento para dar la bienvenida a nuestros nuevos miembros con la entrega de insignias y el manual de acogida de socios. Moisés Richard recibió la insignia de su padrino Guillermo Moratal. Javier Ferri se la impuso a José Vicente Jornet. La pandemia nos obligó a realizar un acto privado para respetar el aforo permitido por las autoridades sanitarias. La tecnología nos permitió estar en contacto con muchos de nuestros asociados. Jeremías Gisbert le impuso la insignia a José Luis Calvo. Nuestro presidente, Jorge Vaquer, fue el padrino de Paula Jornet y Maite Gómez, la madrina de Gemma Soler, que impusieron las respectivas insignias que otorga Rotary Internacional. Jorge Vaquer se desplazó a casa de Consuelo Vaquer para otorgarle la insignia al no poder estar presente por motivos de salud. Tampoco pudo estar presente por los mismos motivos Romualdo Coderc. Siete nuevos miembros en total que seguro que nos ayudarán en nuestra labor. Siete nuevos miembros en total que no es tan grande. Casi en total que deuda, sigo cerrarlo. Cuando se fijan con un plan de la Ventura de la Ventura de la Ventura de la Ventura de la Ventura.